El señor Juan Pablo Marrón para presentar la agenda deportiva, hoy no sabemos si se juega o no se juega. Me están diciendo, Pablo, hasta ahora que a las 10 se va a confirmar, ojalá tengamos 10 menos 5, 10 menos 3, en lo que queda del día, lo que viene. Claro, a ver cómo se juega, dos partidos en Ciudad Vélez porque tiene el campo de juego un desastre, y Huracán por tema de seguridad. Sí, en realidad lo que la Ciudad de Buenos Aires no quiere es que, como hay, yo después quiero ver cuáles son los otros eventos más allá de los partidos, por los cuales la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires no puede hacerse cargo de dos operativos para dos partidos, uno a las 4 y media y otro a las 7 de la tarde. Vélez Central Córdoba de Santiago, Huracán Barraca Central, el partido que está en duda es Vélez. Huracán Barraca Central van a jugar a las 7 de la tarde. Hay un show, Juanpi, hoy me parece también. Hoy está Billy Idol. Claro, entre otras cosas. El tema es la tardanza, porque el plantel de Central Córdoba de Santiago está en Buenos Aires, viajó el plantel por un lado y el cuerpo técnico por el otro, están acá, y no saben si van a jugar, y quizás tenga que volverse a Santiago del Estero sin jugar el partido frente a Vélez. Que más allá de que juega por Copa Argentina el jueves, tiene agenda recargada, jugó el fin de semana, y no tiene bien su campo de juego, porque, bueno, habrá que profundizar por qué no lo tiene bien, porque hay una decisión a nivel club para no tenerlo bien, cuando siempre el campo de juego de Vélez, estuvo en perfectas condiciones, desde que tengo uso de razón, y de repente está en pésimas condiciones. No sé qué pusieron, y salió mal, como que se quemó. Sí, porque en algún momento también había trascendido, que fue una decisión del club para complicar el juego de Flamengo. Sí. Entonces, bueno, no consta ni una cosa ni la otra, pero es raro que Vélez, que siempre tuvo un campo de juego ejemplar, lo tenga tan mal. Bueno, hubo que suspender los Pumas. Por eso se van a jugar al Estadio Independiente. Y después habrá que ver cómo queda la cancha de Independiente para su próximo compromiso en condición de local. Más allá de todo eso, atención con las sanciones que puedan llegar para San Martín de Tucumán y para Nueva Chicago. Sobre todo por los incidentes, lo que venía detallando Javier Díaz, lo que sabemos de la jornada de ayer, fue muy fuerte en últimas horas de la noche cuando se empezaron, Paulo, a viralizar los videos con las detonaciones, con las corridas. Se ve a la víctima arrojada en el piso, fallecida, aparentemente el tiro se lo pegan por la espalda. El partido se llevó adelante, San Martín le ganó a Belgrano, Belgrano no pudo ascender, no lo iba a lograr porque había ganado Instituto el sábado por la noche. Y vamos a escuchar a Robén Moicelo, que es el presidente de San Martín de Tucumán, que habló un poco de la interna de la barra y lo que está viviendo el club, San Martín, un club de mucho público, de buena puntuación, protagonista en los torneos nacionales y que busca llegar a la primera división. Esto decía su presidente. Sin duda que estamos impactados por el hecho de este luchoso, realmente duele, mortifica, te quita un poco a veces la energía esa que nos traía para estos días de hoy, que nos va a dar una gran fiesta. Pero bueno, tampoco podemos suspender el partido porque el partido ya está, mira, acá está el colectivo, lo estoy viendo el colectivo de Belgrano, ya está, ya entró el vestuario, ya llegó el árbitro, ya llegó San Martín, el equipo pedáctico de San Martín, está todo preparado. No sé en cuánto tiempo se va a solucionar la interna que existe en la barra de San Martín de Tucumán y si en los próximos compromisos no tendremos más de lo mismo, una revuelta, una venganza, una historia que evidentemente hace muchos años llegó para quedarse en todos lados. Y lo de Chicago un escándalo. Con Martín Rojas en el lugar de los hechos, exactamente, con 15 detenidos, 19 policías heridos. Chicago hace 16, yo con esto no quiero decir que se viene e interprete por favor, que está justificado todo lo que pasa. Nueva Chicago, es para contextualizar, hace 16 partidos que no gana, con 7 empates y 9 derrotas. Está, es el primero de los últimos 4, está peleando la permanencia para no descender la vez metropolitana. Hoy descienden Zacachispas y Santa Marina de Tandil. Está a dos puntos de perder la categoría. Ayer ganaba 2 a 0, perdió 3 a 2 con Almagro, lo que quiso hacer buena parte del público de Chicago, en realidad los hinchas caracterizan la barra, es meterse, porque no demonicemos la gran afluencia de público que tiene, que nada tiene que ver con esto, meterse en la zona de vestuarios para atacar a los jugadores. La policía intentó evitarlo, lo evitó, pero en el medio... 15 heridos policías. Exactamente. Y hoy quieran hacer dos partidos en la ciudad, obvio. 19 policías heridos, 15 detenidos. Obvio que van a decir, no, cuidemos a los vecinos, más que a un partido de fútbol, ¿no? Te agrego algo más, Juan. Qué vergüenza. Hay partidos que, ya sabes, digo, no por el resultado, porque no lo sabes hacer el partido. Además juegan a cualquier hora, a cualquier día. Exacto, a eso me refería, la hora del partido. Si sabes que puede llegar a detonar en alguna situación de este tipo de circunstancias. No digo ni la vía a justificar, ni digo que está bien. Lo que digo es, allá alguien que se está jugando el descenso. Lo que pasa es que ya hubo, si vos te fijás en los últimos tiempos largos del ascenso, que históricamente se juega con los dos públicos toda la tira el día sábado, se pasó al domingo, al lunes, al martes, al jueves, al miércoles, a las tres de la tarde, a las dos, sin público, lejos de local, en cualquier lado. No se está laburando en el tema, es un desastre, chicos. Vamos a tener más muertos, más heridos, lo mismo. Bueno, en relación a lo que tiene que ver con las secuelas que dejó el Superclásico, ¿Paulo? Sí, el señor Hoyle nos dice que Dua Lipa está en el hipódromo. Dua Lipa en el campo argentino de Polo, ¿va Hoyle? A las 20, y debe ir. Ya se pende. Sí, ya se pende. Por eso hay varios operativos en la ciudad. Por eso hay mucho problema. Y además también el tema de las movilizaciones durante la mañana y la tarde. Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, veremos si se suspende el partido de Vélez, porque a las 10 es un precedente, un partido que tiene todo organizado y que se suspende en el día. Juanfer Quintero, finalmente un pequeño desgarro en el autor izquierdo. Paulo, Mamana no tiene ninguna lesión muscular, ese es el dato positivo. La molestia en el gemelo derecho no derivó nada grave. Aliendro largo, espera. Tres meses de recuperación. Le pusieron una placa de titanio, después de lo que ha sido su fractura macizo facial con desprendimiento malar y un compromiso en el piso de la órbita. Marcelo Gallardo, Matías Patanian y un vocal, Roberto Barrio Nuevo, estuvieron presentes ayer para darle su afecto, su apoyo y estar cerca del futbolista en la intervención quirúrgica. Tiene un reposo de 48 horas en donde va a ver su evolución y si todo va bien empieza la recuperación que va a durar tres meses. No va a jugar más en lo que queda del 2022. Al mismo tiempo, Rojo expulsado entra Zambrano, Benedetto en duda, Varela en duda y Langoni en duda porque no terminaron a pleno en lo físico. O Lanús. Hay que evaluar para lo que viene porque Boca podría hacerlos descansar para el partido frente a Huracán del próximo lunes, aunque Boca se está jugando todo por llegar a la punta del campeonato. Boca-Huracán lunes. Sí, a las 7 de la tarde. Por Rojo Zambrano, por Benedetto Vázquez, por Varela Rolón, por Langoni Ibriasco. Esto no está confirmado. Hay que esperar. Al mismo tiempo, ayer ganó Independiente. Lo escuchamos a Leandro Fernández. El Rojo, por primera vez en el año, ganó dos partidos seguidos. No lo hacía desde agosto del 21. Lo dio vuelta. No merecía ir perdiendo. Jugó bien. Leandro Fernández fue la figura. Falció ni se fue en silencio. Y esto, dijo el delantero, que está atravesando un buen momento en Independiente. Claro, no estamos pasando mal. Creo que hace poco lo dije. Uno llega a casa, viste con la familia y es otro el humor. Hoy ya es otro el humor. La semana que pasó también es otro el humor. Cuando uno llega a casa, lo sentimos, lo sufrimos. Y queremos que le vaya bien Independiente. Y que nos vaya bien a nosotros para que eso ratifique para qué nos contratar. Javier Massa va a ser el candidato por Agrupación Independiente del Oficialismo para las elecciones del Rojo el próximo 2 de octubre. Nada que ver con Sergio, ¿no? Nada que ver con Sergio. Este es con doble Z. Sí. Ex titular de IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires. Ex secretario de Transporte bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli, de militancia peronista. Este que es el grupo Moyano, el oficialismo. Exactamente. Es la cara visible del oficialismo para las próximas elecciones, que tendrá unidad independiente con Fabián Doman y agente de Independiente con Claudio Rudecindo. Finalmente, el mapa de las elecciones ha sido confirmado. Hoy, a las 21.30, va a jugar Racing, el Racing de Gado, aunque Patronato. Sin Cardona, sin Miranda, por decisión del cuerpo técnico, exceso de peso para ambos. Alcaraz expulsado, Carbonero expulsado, Moreno 5 amarillas, Jonathan Gómez 5 amarillas, Piovi, Orbán y Rojas lesionados. Una tremenda cantidad de ausencias, son nueve, Paulo, para Racing, Aria, Sigali, Galván, Insúa, Mura, Maico, Quirós, Becchio, Mena, Auche, Copetti y Oroz. Los posibles once de la academia, que intentarán ganar hoy frente a Patronato. Lo último, ayer la rompió Dybala. Patronato, ahí con los promedios, todavía luchando, ¿no? Exactamente. De muy buena campaña, aunque claro, la herencia era tan baja en cuanto a porcentual de puntos que necesita ganar siempre. Y hoy la tiene brava frente a Racing, que también la tiene brava frente a Patronato. Transmisión de Radio La Red, estaremos con Daniel Barreto. Al mismo tiempo, Dybala elogiado por Mourinho, gran gol, asistencia tremenda para el gol de Abraham. Argentina, como bien marcábamos, juega en Miami el próximo 23, con entradas a 400 dólares, por ejemplo. Sí, mi familia pobre compró carísimo. Y en Nueva York ante Jamaica el próximo 27 de septiembre. Exacto. Creo que hemos cumplido con todo. Con todo, con todo, con todo. Así que lo último que queda es que a las 7 de la tarde también juegan un partido muy importante, Godoy Cruz, que tiene pretensión con Tigre. En Mendoza. En Mendoza, 21 a 30, el Calamar, en Vicente López, Platense, ante Unión de Santa Fe. Huracán confirmado que juega, ¿no? Huracán con Barracas Central. Sí queda ver qué pasa con Vélez y Central Córdoba de Santiago.